Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El centro de día festejó el Día del Niño a los 124 alumnos que concurren a la institución. Sus directoras Solange Navarro y María Rosa López nos cuentan acerca de los festejos. Muy buenos días, muchas gracias por acercarse a nuestro centro. Acá hemos preparado el festejo del Día del Niño que ellos con tanta ansiedad lo estaban esperando. Aparte de compartir tortas, golosinas, también van a tener su regalito particular. Con tiempo preparamos la lista de regalos y la Secretaría de Salud nos aprobó la compra. Y la semana anterior con María Rosa salimos a tipo papá novela a elegirlos. Y bueno, que lleve un tiempo porque hay que, como siempre, determinar por edad, por sexo y más o menos que sean parejos para todos. Cada uno de los nenos, los 124, van a tener su regalo. Aparte vamos a hacer sorteos de regalos que hemos recibido de donaciones y regalos que nos han quedado, que están acá a las vueltas y bueno, ahora los vamos a aprovechar y los vamos a sortear para los nenes. Sí, también ha venido Agustina que está pintando a las nenas sobre todo y algunos varones también de Power Ranger o de algunos... De la Hombre Araña. De la Hombre Araña. Tenemos también el castillo que siempre para los cumpleaños y cualquier festejo lo aprovechamos para que ellos se diviertan un rato. La verdad que nos ha tocado un día muy lindo, así que podemos estar compartiendo la parte del patio para que ellos se distraigan un poquito más. ¿Las jornadas durante todo el día los chicos no van a la escuela hoy? No nos iban a la escuela, los de la mañana, sí, turno a la mañana de jardín, decidimos no llevarlos. Y tenemos un grupo grande de la escuela 14, escuela especial, que están en este momento en la escuela porque también ayer había festejos. Así que bueno, vamos a ver si a la tarde hacemos algo para ellos y les entregamos a cada uno su regalito. También les vamos a entregar golosinas y unas cajitas de leche chocolatada que fueron traídas por el grupo de ciclistas que las hemos guardado especialmente para esta oportunidad. También tenemos al malabarista que también va por la Secretaría de Cultura que también va a compartir unos juegos con todos los chiquitos. Y la parte recreativa siempre a cargo de Carlos López que también está entreteniendo sobre todo al grupo de los nenes más grandes. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame. Música Te preguntan cómo he muerto, deciles que no sabes, que no sabes. Mi revólver, mi campera, mi hacha, mi trampera, mis viejos perros, mi prontuario. Quedó inaugurado el nuevo alumbrado en el predio del Prado Español, con la presencia del intendente municipal Matías Rapalini, funcionarios, trabajadores municipales, concejales y vecinos del barrio Villa Italia, el miércoles 17 a las 19 horas quedó inaugurada la nueva iluminación y adecuación del Prado Español. La verdad, esto es un pedido de los vecinos, que desde el primer día estuvo sobre mi despacho la cuestión de iluminar todo lo que era el Prado, y bueno, mejorar todo lo que es la parte de la parquización y la cuestión de las plantas. Así que bueno, nos pusimos a trabajar rápidamente con todo el equipo. Bueno, acá tenemos todo el equipo de lo que es la parte eléctrica, que les quiero agradecer a los chicos y a Carlos, que realmente pusieron todo para que saliera rápido la adecuación y bueno, poner rápidamente las luminarias, las farolas, pintarlas, y bueno, acomodar todo. Así que agradecerles a ellos y bueno, a todo lo que es la parte de plazas, que bueno, estuvieron trabajando acá fuertemente. Sí, fue en el alumbrado público especialmente, con los chicos acá, que son el equipo de lo que es todo alumbrado. Ellos están en mantenimiento de todo el setor alumbrado público y de los espacios, lo que es farolas. Y con el espacio verde hicimos toda la cuestión de lo que es toda la parte de plantas, bueno, los canteros que se están recondicionando. Y también participo obras porque en ciertos lugares, como verán, hay lajas nuevas, entonces también obras públicas. También agradecerle al arquitecto Agustín Hacha y a su gente, a Matías Rechea y todos los chicos, que también tuvieron predisposición en arreglar canteros, poner lajas, cerrar el perímetro, bueno, porque estaban realmente que era un pedido de los vecinos, donde como dijo Matías en su primer día de gestión, fue una de las cuestiones que se le quería dar viabilidad a este proyecto. Hoy estamos muy contentos con los chicos y agradecerle a los vecinos también el aporte de que también, bueno, un poco van a ser los hacedores y los cuidadores de este espacio. Sí, como decía Carlos, es muy importante que todos los vecinos cuiden este espacio porque es un espacio para ellos, para que lo puedan disfrutar. Es un espacio verde que está en el pleno barrio de Villa Italia. Así que, bueno, decirles a todos los vecinos que esto es como la primera etapa, como recién decía el señor, vamos a tratar de seguir trabajando para mejorar este Prado que tanta historia tiene y tantos recuerdos nos tiene para todos los nuevos puntos. Así que agradecerles a servicios públicos, a obras públicas y, bueno, a todos los que realmente fueron partes para que esto se pudiera concretar hoy y a seguir trabajando, pensando para todos. ¡Venga, venga! ¡Para tirar a ustedes, vecino! ¡Ah, prenderla junto a la luz! ¡Ya está, venimos nosotros! ¡Vamos! ¡Arriba, vamos! ¡Ah, se hizo la luz! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¿Español? Sí, es muy lindo. Yo hace muchos años que estoy acá, en la esquina hace 53 años que estoy viviendo. Y sé la historia de todo lo que pasó. Lo habían arreglado y lo habían roto. Y ahora en este momento, contentísima que esté tan lindo. Yo tengo 82 años, soy nacido y criado en este barrio. Y sé cómo se ha desarrollado y que antes éramos duras casitas precarias. Hoy en día hemos adelantado mucho en vivienda, en asfalto, en calles con mejorado y muchas cosas que hay. Faltan detalles, falta cloaca y el arreglo más acá del Prado. Algunos detalles más tendrán que hacerles para seguridad del mismo. Yo he acercado a la inquietud que se ponga un hombre a cuidar. Porque la policía pasa de vez en cuando y no es seguridad. Entonces, teniendo un hombre con una viviendita más o menos, puede estar cuidando toda la noche. Pero ahora hemos obtenido una cosa que ni la soñábamos. Yo siempre he andado acercándole a las autoridades las inquietudes. Tanto en cloaca, como en desagües, como en reforestaciones del barrio. Y siempre ando con las inquietudes hacia el municipio. Porque es lo mejor. Hoy el señor Rapalini nos ha dado la alegría que ha puesto luz pública. Entonces, es un pasito que hemos dado. Y nada más, por ahora estamos ahí. Yo creo que más adelante le pondrá al municipio algunos detalles más. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Durante el mes de julio y agosto se realizaron más de 100 estudios mamográficos correspondiente a la campaña de mamografía organizada por la Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú. La doctora Verónica Dantín, médica ginecóloga obstetra, que se desempeña en el Hospital Municipal y en el CAPS del Barre Unión, nos comenta los resultados obtenidos. Hola, buenos días. Yo soy la doctora Verónica Antín, soy médica ginecóloga y obstetra, trabajo acá en el hospital y también en el barrio Unión. Bueno, la campaña empezó el mes pasado. La verdad que hubo mucha concurrencia. Las mujeres se presentaban en su centro de salud más cercano y después les daban los turnos y venían acá a hacerse la mamografía. Se realizaron más de 100 estudios. Realmente la convocatoria fue muy buena. Esperamos que cuando se planteen nuevamente este tipo de campañas vengan muchas más mujeres. La verdad que tenemos un equipo de alta generación. Realmente tenemos muy buenas imágenes. Se han hecho algunos diagnósticos de enfermedades mamarias. Por suerte, no muchos de patología maligna, pero sí de enfermedades mamarias que las mujeres que si no se hubiesen hecho la mamografía no se hubiesen llegado a su diagnóstico. La mujer viene, se hace la mamografía y dentro de la semana se le da el resultado. Bueno, la mamografía es un estudio de diagnóstico para las enfermedades mamarias. Es de suma importancia que la mujer se haga una mamografía después de los 40 años. En aquellas mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama, la mamografía se empieza a realizar a partir de los 35 años. En Argentina hay 5.000 muertes por año por cáncer de mama y más de 20.000 casos nuevos de cáncer de mama por año, con lo cual es sumamente importante la realización de este estudio. No molesta, no duele. Hay mucha, digamos, mucha información errónea sobre el tema. La mujer tiene temor, que molesta, que duele. Realmente no es así. Es un estudio rápido, es sencillo. Como dije recién, acá hay muy buena imagen para hacer un diagnóstico. O sea, que rara vez hay que repetirlo. Y es una vez por año. Así que la mujer tiene que conocer que a través de la mamografía se diagnostica el cáncer de mama. Sí, por supuesto, pueden venir acá al hospital de lunes a viernes por la mañana. Se dan los turnos. Y toda aquella mujer mayor de 40 años que tiene que venir con orden médica se puede realizar la mamografía. Nada, que vengan al hospital y se hagan los estudios porque tenemos todo, todo para hacerlo. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.